Un hombre ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión con una inconformidad por parte de su EPS. Asegura que la entidad ha sido negligente con los actos administrativos a las citas médicas. Expresa que tiene dos tumores en la barriga y necesita su intervención prontamente para que no se presente a mayor situación. Por la inoperancia de famisanar, porque yo hace cuatro meses vengo luchando, a mí me tienen que esperar del colon y de la barriga y yo no me aguanto, yo era un hombre que pesaba 120 kilos, yo no duermo en las noches por el dolor. ¿Qué pasa? Que famisanar me remitió aquí para diagnóstico y diagnóstico no tiene agenda, no tiene agenda y ya tengo todos los exámenes hechos para la operación y fui a sacar la cita con el cirujano y con el anestesiólogo y no me la dan hasta que aquí no me atiendan. Desde hace cuatro meses está en delicado estado de salud, hasta se encadenó en la secretaría, pero aún así está a la espera de una solución. Hoy hace el llamado a la entidad correspondiente para que le sea solucionado su situación. Yo soy un hombre que voy en la calle y me caigo, yo no estuviera malo, no estuviera aquí en estos medios. Entonces el día que me cae la salud, me agilizaron y todo, pero ya ahorita ya estoy, ya el cirujano me vio y me dijo que sí para cirugía, me mandó como ocho exámenes y la demora es aquí de diagnóstico para hacerme, me dieron cita porque no hay agenda hasta el 20, igual cuatro, yo quiero que me la hagan porque el que está sufriendo va a ser, soy yo. Su amigo de trabajo hoy habló con el equipo periodístico para llevar ese mensaje contra la entidad. Veo la situación que le está ocurriendo al señor Juan Pineda, que para el sin sanar no le presta la atención como es debido, siempre le están aplazando lo que requiere, que no haya agenda y el hombre está liberándose. Entonces yo pongo estas quejas que lo ayuden verdaderamente para que él salga de esa situación. Actualmente tiene programadas las citas para el mes de enero, pero afirma que no puede dormir y que el dolor cada vez es más grande.